Bueno pues mis hermanos Guatemala ya está a punto de enfrentarse a Belice hoy 8 de la noche hora de Guatemala Aquí en el comentario fijado te dejo el link para que vayas a ver el video y ahí te enteres como puedes ver el partido totalmente gratis y en Full HD en más de dos opciones Así que atentos ahí te puedes ir a ver el video para que estés con eso Hoy vengo con una noticia express mis amigos algo que está saliendo sobre la marcha y es de que se han agotado oficialmente las entradas para el FFB Stadium Esto es en Belice, mis hermanos gente de todos lados está yendo a apoyar a la bicolor, esto solo la selección lo puede hacer Se reporta mis hermanos que gente desde Izabal, desde Petén, están saliendo rumbo a Belice para poder apoyar a la selección nacional Danny Futbol que es un creador de contenido, al cual le enviamos un enorme saludo, que se encuentra en la zona de Petén Ha informado que alrededor de dos mil personas se espera que logren estar el día de hoy en el FFB Stadium La importancia de esto José, bueno es que Guatemala jugaría prácticamente local Al estadio donde va a estar jugando Guatemala contra Belice actualmente se estipula que le pueden caber alrededor de tres mil quinientas personas aproximadamente Ya hay gente haciendo cola en los diferentes lugares para poder tomar el transporte e ir al estadio Se espera también que buses desde Petén viajen directamente a poder ir a apoyar a la selección El día de ayer se hablaba alrededor de cien personas, de cien personas que iban a viajar De ahí se trabajó la cantidad de quinientos y hoy ya se está hablando acerca de dos mil personas Ojalá que estos datos sean verídicos, vuelvo y repito no es información mía Pero por lo que me comparten mis amigos que están allá en Belice es de que la verdad se vive un ambiente totalmente diferente La gente está apoyando, la gente está llegando, están llegando de diferentes lugares con tal de apoyar a la selección nacional de Guatemala Toco brevemente este tema, José Erra, ¿cómo está la cancha? Me hablan que la cancha está muy bien, que sorprendió a cuerpo técnico y a en sí a toda la selección nacional Es una cancha bastante fresca, que se nota que la han trabajado bastante bien Precisamente Belice le hizo un trabajo específico a la cancha para que pudiera estar bien en estos partidos Esto es gracias a su nuevo entrenador, que es un entrenador español Alguien que tiene muy claro el concepto de que una buena cancha se juega mejor al fútbol Y por eso mis amigos, pues podemos observar que las canchas en Belice Pues precisamente hasta la FFB Stadium estaría en una muy buena precisión Así que la cancha no va a tener que ser un problema ni una excusa para la selección nacional de Guatemala Me dicen que la pelota rebota bastante bien, que no pica mucho Que al contrario se desliza muy rápido la cancha Y pues ojalá que podamos ver un muy buen partido por parte de la selección nacional de Guatemala Así que mis amigos, pues no queda más que invitarlos, que dejen un fuerte like, que se suscriban Y nos vemos como siempre muy pronto Hasta la próxima mis hermanos, les envío un enorme abrazo Y hoy quiero saber para ustedes cuánto queda nuestra selección ¡Vamos Guate! ¡Vamos con todo patojos!